Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Me presento, mucho gusto, mi nombre es Camila. Para los que no me conocen, les cuento que en el video de hoy vamos a estar preparando una delicia que es muy típica de mi país. Nosotros lo consumimos en lo que es para el desayuno, muchas veces para la media mañana, o como un snack, que nosotros le decimos el algo, que es en la tarde, y son unos deliciosos pan de bonos. Esto es súper rico, chicos. Además, está súper fácil de preparar. Y, pues, antes de ir con la receta, como siempre, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video, a que le den like y que compartan si les gusta el contenido que aquí les presento, pues para que esta maravillosa familia siga creciendo. Y dicho esto, vamos a empezar. Bueno, chicos, y para preparar estos deliciosos pan de bonos vamos a necesitar queso costeño, queso cuajada, polvo para hornear, mantequilla, almidón de yuca, sécula de maíz, lo que es promasa, leche, huevo, azúcar. Si no tienen de pronto el queso costeño, pueden utilizar queso feta, queso campesino, pueden reemplazarlo, pues, por esos dos quesos o también por queso mozzarella. Recuerden que aquí en pantalla les voy a estar dejando los ingredientes para que pausen el video, ya sea que tomen nota o que le tomen un pantallazo. Entonces vamos a comenzar con la preparación. Bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes secos. Y vamos a revolverlos primero. Agregamos los quesos. Volvemos a mezclar. Y ahora vamos a poner el resto de los ingredientes, que es la mantequilla y el huevo. Vamos a pasar a mezclar con las manos. Bueno, chicos, hoy tenemos que amasar hasta que la masa nos quede así. La leche en este caso no fue necesaria. Esa leche era opcional en caso tal de que la masa quedara muy dura. Pero en este caso no fue necesaria, entonces la omití. Entonces esta masa la vamos a dejar reposar por 15 minutos. Bueno, chicos, y pasado ese tiempo de dejar reposar la masa, así nos queda. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a armar los pan de bonos. Ya cada uno decide de qué tamaño los quiere. Yo voy a hacer unos así solitos y otro les voy a poner bocadillo y queso mozzarella. Entonces comencemos a armarlos. Yo voy a tomar una porción así, más o menos, una bolita. Y voy a hacerle como un huequito para poder ponerle el queso y el bocadillo. Y luego voy a armar una bolita así. Y listo. Así nos quedaría. Entonces voy a terminar de hacer lo mismo con toda la masa. Yo los estoy poniendo sobre una bandeja para hornear con papel encerado o papel enmantequillado para que no se nos vayan a pegar. Y listo. Bueno chicos, y como pueden ver, esta es la cantidad que me salió Me salieron en total 10 pan de bonos, yo los hice de un tamaño mediano Pueden salir de 10 a 12, eso depende de que tan grande los hagan ustedes Y ahora lo que voy a hacer es que los voy a llevar al horno precalentado a 220 grados centígrados Por alrededor de 20 o 25 minutos Entonces nos vemos en un rato Bueno chicos, aquí tenemos nuestros pan de bonos, miren como se ven de esponjocitos Recién acabaron de salir del horno Miren como crecieron y eso es por el polvo de hornear que le echamos a la masa Como pueden ver, miren como se ven Así este es el que tiene el queso mozzarella Está súper, súper, miren como sale el humo Están muy calientes y este es el que tiene el bocadillo Miren como se ve esto de delicioso Chicos, espero que hagan la receta, está súper fácil Además que estos pan de bonos son deliciosos Como les dije, es algo muy típico de acá de Colombia Nosotros los consumimos mucho, sea en el desayuno o en el algo Entonces nada chicos, nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Chau